¡Muchachos, ahí viene la papallera! Giras paradas de aniñada de muy buena, eres más loca que una cabra de montaña Eres torcida, revolera y vanidosa, con tu carita cualquiera tú lo engañas Caras de diosa te dicen por muy hermosa, la modelito por tu lindo cuerpecito Pero en el centro te llaman la papallera, porque te metes a la cama con cualquiera Nunca has podido decir no a quien te pretende, pero tu cuerpo no se compra ni se vende Las que sabemos cobran siete por un punto, pero tu abacada es papaya a todo el mundo Como abecilla te pasas de rama en rama, sin que hay espalo que sirva para tu nido A tus vecinas te les comes el marido, y les presumes de que tú eres una dama Caras de diosa te dicen por muy hermosa, la modelito por tu lindo cuerpecito Pero en el centro te llaman la papallera, porque te metes a la cama con cualquiera Nunca has podido decir no a quien te pretende, pero tu cuerpo no se compra ni se vende Más que sabemos cobran siete por un punto, pero tu abacada es papaya a todo el mundo Nunca has podido decir no a quien te pretende, pero tu cuerpo no se compra ni se vende Más que sabemos cobran siete por un punto, pero tu abacada es papaya a todo el mundo Más que sabemos cobran siete por un punto, pero tu cuerpo no se compra ni se vende